Como parte de las exposiciones temporales, el Museo de Filatelia alberga Molly Rouge, Stamp Artist y Pedro Frenenberg. La primera es artista neoyorquina que completa cada escenario de los timbres postales a través de su pincel y su acuarela, mientras que el segundo es un artista mexicano conocido por su surrealismo que fija en cada uno de los objetos que decoró con múltiples estampillas de colores correlacionados en el significado del mismo. Y en ella pueden encontrar diferentes piezas de este artista surrealista, obviamente cargados de esta visión artística, de crear arte que simplemente nos alimente visualmente, que nos posibilite ver cosas que están negadas en la realidad. En el mismo espacio la imaginación de Molly vuela y nos permite conocer qué es lo que hay más allá de cada timbre postal, con cada pieza que se expone aunado se dispone al público una lupa para poder observar cada detalle que resalta el artista. En sí, pinta el contexto de cada cuadro de papel que representó un importe de transportación. Molly Rouge lo que hace es tomar las estampillas y a través del dibujo con acuarelas muy delicado desdibuja los límites de la estampilla y la integra a un nuevo paisaje. Estas piezas filatélicas estarán disponibles en el MUFI hasta mediados del mes de septiembre. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.